Quiero escribir una canción que hable de ti, que hable de mí, de nuestra historia y en verdad no sé cómo empezar Ya no sé cuánto decirte oír, por eso lo escribo en una canción Yo no sé si tú la escucharás o será otra frágil ilusión Si las palabras fueran como música, podrían sonar, sonar, sonar por horas y contarte todo de mí Mas cuando veo que algo me bloquea y no me arriesgo a decirte cómo estás Qué bien te quedan esos pantalones negros Cómo estás, qué bien te ves, cómo estás Cómo no deseo repetir discursos Escuchados una y otra vez Y arruinarlo todo Como quisiera hablar sin preocuparme Sin sentir la sensación de no poder decir Que me gustas de verdad Aunque nunca te lo diga Aunque es fácil intentarlo Solo por llevarte al sexo Lo que siento es verdadero Solo quiero que lo sepas Te lo digo finalmente Sin decirte una palabra Esa grande lo que siento Como el mar y como el sexo Finalmente te lo expreso Y esta noche está casi por terminar Y aún no te lo he dicho todo Ni siquiera sé si escucharás Aunque sea solo esta ocasión Y mañana te busco otra vez Que me gustas de verdad Aunque nunca te lo diga Aunque es fácil intentarlo Solo por llevarte al sexo Lo que siento es verdadero Solo quiero que lo sepas Te lo digo finalmente Sin decirte una palabra Esa grande lo que siento Como el mar y como el sexo Finalmente te lo expreso Hoy prefiero continuar yo solo Que tener tu mala compañía Y si en verdad tú sientes lo que siento Yo te escribo más canciones Es tan grande lo que siento Como el mar y como el sexo Finalmente te lo expreso Porque esta noche yo Soy yo Esta noche soy yo Esta noche soy yo Esta noche soy yo Esta noche soy yo